Hola, ¿cómo están amigos y amigas guitarristas? Bueno, el día de hoy aquí estamos con una nueva lección. Antes de empezarla me gustaría saber cómo les fue con las progresiones de acordes mayores, menores y ambas. Si tuvieron alguna dificultad en algún acorde, en algún cambio. Bueno, me gustaría leer sus comentarios y si puedo ayudarles en algo con gusto lo haré. Vamos a comenzar entonces el día de hoy con esta lección número 10 en la que vamos a aprender las notas sostenidas y bemoles. En un vídeo anterior hemos aprendido que existen siete notas naturales que todos conocemos. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si. Ahora lo que vamos a ver el día de hoy es que podríamos decir de una forma fácil, entre medio de estas notas hay algunas que son alteradas, si, las cuales vamos a ver los diferentes nombres que toman, si. Es necesario entender algo. La distancia entre cada nota por lo general es de un tono, a no ser en los casos de Mi y Si, donde la distancia es de medio tono. Por este por este motivo Mi y Si no contienen sostenidos, si. Esto nos da como nombres que entre Do y Re tenemos una nota de Do sostenido, si. Es un medio tono que existe, si, hasta Do sostenido y medio más hasta Re. Esto formarían un tono entero, si. Entonces tenemos Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, aquí no hay sostenido, pasamos directo a Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, La sostenido, Si, que tampoco tiene sostenido, y vuelve a empezar en Do, si. No hay Si sostenido, ni tampoco Mi sostenido, no hay. Ahora, ¿qué pasa con los bemoles? Los bemoles básicamente son otra forma de denominar estas medias notas que hay entre tono y tono, verdad? Por ejemplo, entre Do y Re existe el Do sostenido. Ahora, el bemol es otra forma de denominar que en vez de ver del Do hacia adelante, lo que hace es ver del Re hacia atrás. Entonces, en vez de llamarse Do sostenido, se llama Re para atrás bemol, si. El bemol mira hacia atrás. Ahora, lo que vamos a hacer es verlo con bemoles en vez de sostenido, si. Es muy sencillo. Tendremos que mirarlo hacia atrás. Entonces tendríamos Do, Re bemol, Re, Mi bemol, Mi, Fa. Fa, Sol bemol, vieron que Fa no tiene bemol. Sol, La bemol, La, Si bemol, Si, y en este caso Do tampoco tendría bemol, porque vendría a ser Si. Si. Entonces, es interesante que pueden tomar el mismo nombre, pero en realidad terminan siendo la misma nota. Tanto el Do sostenido como el Re bemol. Si. Cuando lo veamos en las notas del brazo de la guitarra, nos vamos a dar cuenta que el Do sostenido y el Re bemol son lo mismo. No más que varían en la forma en que los llamamos, si. Porque para un guitarrista quizás es más fácil tocar los sostenidos, pero para un pianista es más fácil el bemol. Y el día de mañana quizás estemos tocando en un grupo o con un pianista y nos diga Re bemol y nos quedamos pensando. Pero en realidad es tan fácil como tocar un Do sostenido para nosotros, que es un poquito más fácil para los guitarristas. Pero para los pianistas es más fácil nombrarlo como bemol. Si. Es solo cuestión de nombres, pero la nota termina siendo la misma. Es muy importante recordar, si lo vamos a hacer con sostenidos, que el Mi y el Si no tienen sostenido. Si. Y si lo viéramos en el caso de los bemoles, el Fa y el Do no tendrían bemol. Si. Entonces eso es lo que debemos recordar y en la siguiente clase lo vamos a poner en práctica y seguramente nos quede mucho más claro cuando lo veamos aquí en todas las notas de nuestro brazo. Si. Entonces muy importante para recordar esto. Y bueno, espero sus comentarios. Nos vemos en el siguiente video para seguir aprendiendo juntos. Gracias.